¿Qué tal amigos de Rayford? Nos encontramos con Rafael Fernández, Rafita, que ha quedado top 16, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en este nacional? ¿Qué te pareció? Me pareció bien divertido, había decks variados, muy variados. El primero que me ganó fue un Blue Ice, y me sentí mal y de ahí comencé a ganar todas. Hasta que me tocó con el Peneco y perdí. ¿Vale, venezolano? Sí, venezolano. Lo que jugué fue Invocate Banknight. El deck me gustó porque me gustó la temática donde bajan las columnas. ¿Y tú vienes jugando Invocate hace tiempo? Vamos, a ver, ¿cómo lo jugaste? Tres azules. Tres azules. Tres morados. Un índigo y nada más. Tres y el Lister. Tres yukis y... Tres azules y dos baileurs. ¡Ah, sumare, full hand trap! Sí. ¿Te pintaron todas? Sí. Todas, todas, literal. Esto contra el 2 Draco es un buen match, pero si te deja la pedita fue. si ves y esto contra el infernoide de gustavo de mi tía de catrón y y dos cayó para asegurarte si voy primero contra el tru tru o magia mágica jugué 2 terra 3 campos 2 invocation un rayo garthorn 3 main control 2 knowledge 2 instant fusion 2 chivos y 2 put ala no extrañaste el tercer chivo no porque a veces que iba segundo y lo robaba y o sea no no te desfuncionaba era por si acaso defensa no más y con el pot no removiste la dos invocation nunca 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 que la sacabas primero primero sacaba alista y lo dejaba en el cementerio al que iba por y de ahí lo rezaba ah ya vale vale lo que si removí era los los magnais que un duelo removí los tres azules y y y y y y y perdí el que me hagan puntar el ded que en abusivo no cuando a segundo baja todo no cuando a segundo se deja todo pero cuando me mandan primero dices tú me has contado su reino que perdiste con un lugar porque te mandaron primero no lo más chistoso fue que me mandó primero y eso es lo in normal a mi Alistair, añadí mi Invocation, sentí mi Chibos y me olvido que el SYNCHRON no te deja ser... Especial Summon de varios. Sí, y ahí perdí. Pero eso bajan todos a la vez, ¿no? Por eso, pues, el Pendulon no puede, el SYNCHRON no puede. ¿Sí? ¿No te permite ser? Ah, su madre, qué salado eres, ah. Eh, un Tausan, un Raijin para los SYNCHRON, dos mecadas, un eliceo y un purgatrio. Ah, nada más eso, ¿no llevaste el de 4.000? No, el otro, el de tierra. Ah, no, no me llegué. Es que no había espacio. Ah, a ver, vamos a seguir viendo. Eh, un trompito, un borrelote, un decode, un misus, un proxy, un fenix, dos linings spiral y esto es un Lancelot. Ah, te falta un Lancelot que lo has devuelto. Sí. Eh, lo que cambiaría era el Lancelot por un tercer mecava o por un link de los, ¿cómo se llama? Toymen. No. ¿Los Nightmen? Eh, los War Chalice, el, el Secret. Ah, el Ninjurinsu. Eso. Ya, esto fue hermoso contra el Paleozoin, le reventé su, ¿cómo se llama? Su Chante Spell y seguí jugando. Ah, bravazo. Ah, vamos a ver el Psydeck. Puta, el Psydeck es techo concha, el Psydeck. ¿Por qué? Porque metí cartas que no puse. A ver, vamos a ver. Eh, primero dos Typhoon. Ya. Que ya lo devolví. La mejor trampa del formato. Todo el mundo ha dicho que es lo máximo. Sí, eh, contra, me tocó contra el Antimeta. Ya. Le metí esto y quedó sangre. Contra Andrés Castro también, le metí y también sufrió un poco. Eh, tres Barriers, que nunca lo sé porque no me tocó Magishans. Eh, dos Gababolens que lo sacaría porque no me tocó ni Magishans, ni Spyra, ni nada de eso. Tres Lanceads. Ah, para el Mi Romance y para el Infernoi. El Infernoi. Lo más, eh, lo más gracioso fue contra Gustavo. Gustavo me metió su braz. Yo le encadené esto y no hizo nada. Pasó. Pasó. Pasó literalmente. Y, dos Cosmys aquí. Nada más. Ah. Eh, lo que cambiaría, esto, nada más. Si es que ya llevas Kaiju, tal vez, este. No. Es que el, el, el. El Magishan te puede dejar buena, buen. Claro, pero, más tenía miedo al Spyra, como vi tu video, te dejaba la U completa y te dije, eh, que el Grifo no te permite ser. Special. Claro. Quería llevarme algo. Por eso. Nada más. Y este fue el de. Vale, Rafita. Y para terminar, los saludazos. Ya, eh, saludos a las personas que me prestaron cartas, que fueron La Gringa, eh, Renato, eh, Luis Manchuco, y, ¿quién más me prestó? Y nadie más, creo. Eh. Para Costelar. Para Costelar. Eh, para Esquerre, para Rodrigo, para Hayo, para Mauricio, para Jean Paul, para mi primo Sebas, para mi otro primo Rodrigo, y para toda la gente de Sound y de Carracha. Vale. Muchas gracias, Rafita. ¡Hasta la próxima!